La vida fuera de su palacio del ayuntamiento para Claudia Sheinbaum no está haciendo nada fácil. El fin de semana no fueron dos, sino tres los golpes de realidad que tuvo la candidata presidencial oficialista. Y los tres fueron en Chiapas. Primero, Claudia Sheinbaum se enteró de que los servicios de salud del gobierno son una porquería. Esto le sucedió en un mitin en Tila el sábado. ¿Cómo están los centros de salud aquí en Calajuevo? ¿Bien? ¿Qué les falta? ¿Se ve que no se la creyó de haber pensado que era un montaje, que eran los conservadores, la derecha, un complot? Que a lo mejor todos los que estaban en el mitin éramos trabajadores de latinos. Entonces, en su siguiente mitin, en Chilón, lo volvió a preguntar. Y ahí se llevó el segundo golpe de realidad. Faltan clínicas y cuando hay clínicas, faltan doctores y faltan medicinas. ¿Cómo están los centros de salud aquí en Chilón, en todo el municipio? ¿Requieren más equipos? ¡Sí! ¿Requieren más médicos, más enfermeras? ¡Sí! ¿Más medicamentos gratuitos? ¡Sí! Tercer golpe de realidad el fin de semana. A la candidata la detuvo un retén de encapuchados. Esto es bastante común en las carreteras. Cualquier mexicano lo puede haber sufrido. Pero pues para ella fue un... Una solicitud de transparencia hecha por Reporte Índigo señala que la Guardia Nacional reconoce haber detectado 119 retenes clandestinos. Hoy en su columna del diario El Universal, el periodista Héctor de Mableón cita que nada más en Michoacán hay 169 retenes clandestinos según los datos de la Secretaría de Seguridad de ese estado gobernado por Morena. Pero para Claudia Sheinbaum fue todo un acontecimiento. Fue su tercera bienvenida a la realidad. Y hoy volvió a sugerir que todo fue algo preparado. Yo dije y lo sostengo. Imagínense ustedes. Imagínate tú. Vas en la camioneta con otros compañeros atrás. Te piden que te detengan 10 personas que están encapuchadas. Te paras y lo primero que ves es el micrófono porque es rosa. De latinos. O sea, fue lo primero que yo vi. Ni siquiera la cara de las personas. Entonces pues sí dije. Me parece extraño que en el retén entre las personas este el reportero de latinos. ¿Cómo sabía que nos íbamos a parar ahí? En fin, hay preguntas que hay que hacerse que yo las pongo al al público en general, a la ciudadanía para que la ciudadanía tome sus propias conclusiones. La candidata hace una pregunta que nosotros respondimos desde ayer cuando explicamos por qué el único medio que estuvo ahí cuando la paró un retén fue latinos. Con gusto lo explicamos de nuevo. ¿Cómo sabía el reportero que Claudia Sheinbaum sería detenida en un retén? Ayer lo explicó en este programa el propio reportero. Porque en el trayecto entre Comitán y Motocintla a un camarógrafo de latinos que viajaba en los primeros vehículos de la caravana de la cobertura de Claudia Sheinbaum, le tocó el retén de encapuchados justo antes de entrar a Motocintla. Los medios de comunicación que cubrieron esa gira seguían la misma ruta. Entonces el camarógrafo de latinos que iba adelante envió un mensaje al resto del equipo de latinos, un reportero y otro camarógrafo, que venían en un auto rentado más atrás. Entonces al llegar al retén, revisaron al reportero y al camarógrafo. Incluso se grabó el momento donde el reportero le pregunta a los encapuchados por qué estaban ahí. Ellos respondieron que estaban ahí por los problemas de violencia en la zona, asesinatos, extorsiones, secuestro y querían que Claudia Sheinbaum lo supiera. Así que el equipo de latinos, pues ahí estaba la noticia, decidió esperar a que llegara la candidata para documentar el diálogo. Esa es la respuesta sencilla, directa y sin pretextos. Aquí no evadimos los cuestionamientos. Entendemos que hay preguntas que la gente pueda tener. Oye, ¿por qué solo estaban los de latinos ahí? Bueno, la respondemos. Ahí está la explicación. Y la respondemos sin andar diciendo, pero primero usted diga de la corrupción de los hijos de López Obrador. Primero aclare por qué se le cayó el metro y mató a 26 personas. No, no, no. Hay una pregunta, se responde. Ojalá, ojalá la candidata y el presidente hicieran lo mismo ante las muchas preguntas que ha puesto sobre la mesa latinos, sobre el desempeño de su gobierno, la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés. Ojalá. Al igual que Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador insiste en la mentira de que el retén fue un montaje de latinos. Los dos saben que es una mentira y la siguen diciendo. Hasta sus reporteros afines ya les explicaron públicamente qué fue lo que pasó y siguen mintiendo. Los periodistas que simpatizan con ella y con él ya le dijeron que cualquiera que recorra Chiapas se topa con estos retenes. Ellos siguen mintiendo. El presidente tiene reportes de inteligencia sobre cómo esa zona de Chiapas está llena de violencia, de autodefensas, de pleitos entre los cárteles. Pero sigue mintiendo. Él tiene los datos de los retenes que hay ahí, prefiere mentir. Eso es lo que conviene para la campaña. Y entonces hoy siguió con el cuento del reten y del montaje. Yo sigo sosteniendo que fue un acto de propaganda, un montaje de Loret de Mola, que es especialista en montaje, con el apoyo de organizaciones que no nos ven con buenos ojos. Acuérdense que Loret, ya lo dije, entrevistó a un mascarado, encapuchado, que es el jefe de una banda que opera en la región de Chilpancingo. ¿Cómo lo contactó? ¿Quién le ayudó a contactarlo? Eso no lo va a decir porque va a esgrimir que no da a conocer sus fuentes. Dice el presidente literalmente, Loret entrevistó a un encapuchado que es el jefe de una banda que opera en Chilpancingo. Entonces, ¿cuál es el montaje? El presidente está diciendo textualmente que el encapuchado al que entrevistamos en latinos es el jefe de una banda y que esa banda opera en Chilpancingo. Entonces, el presidente lleva dos meses diciendo que esa entrevista fue un montaje. Hoy reconoce que el entrevistado sí es el jefe de una organización criminal y que esa organización criminal sí opera en Guerrero, tal cual lo dijimos nosotros. Así va a terminar pasando con el reten que detuvo a Claudia Shema, porque se impone la verdad y así actúa siempre el presidente. Niega, calumnia, ataca y al final la realidad se impone y él termina aceptando a regañadientes y sus pobres propagandistas otra vez a tragar sapos porque están trepados en lo de que el montaje y el presidente al final admite que no lo es. Hoy Xochitl Galvez estuvo de gira en Chiapas y fue inevitable comparar su recorrido con el de Claudia Shema. De entrada, Xochitl Galvez habló de la seguridad en el Estado y de los retenes. Le tocó uno, por cierto, de la Guardia Nacional. En sus actos de campaña, la candidata opositora aprovechó para burlarse de las preguntas que hizo Claudia Shema a la gente y cómo le respondieron que no había medicinas, que no había doctores. La señora Shema ya se dio cuenta que hay retenes. Ella cree que fue un montaje de latinos. No. ¿Ustedes viven esos retenes, sí o no? Sí, 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 sí. ¿Les ha tocado? Sí, sí, sí. Les voy a preguntar algo, pues para que le contesten a la señora Shema porque ella cree que el sistema de salud está como en Dinamarca. ¿Tienen medicinas? ¿Hay doctores? ¿Los tratan bien en los hospitales? ¿Les hacen las cirugías? ¿Los tratan bien? Sí, 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 sí. Bueno. ¿No? ¿Tienen medicinas o alcanon buro? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué era una llamada que se encuentran la Rangers? ¿No? 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 Gracias.